En México, ¿no? Vamos a eso. En México, en México, en México. Oigan, bueno, pues hay una placa que se pone en el Istazí, ¿no? Porque ahí teníamos, teníamos en el 2018 un glaciar. Ese glaciar, pues desapareció en aquella fecha, pero se hace un evento en el Día de la Tierra, obviamente, en el que se pone una placa donde estaba ese glaciar, pensando en que generaciones futuras, pues entiendan dos cosas. Una, que ahí había un glaciar, ¿no? Y dos, que sabíamos lo que estaba pasando y que pues no lo pudimos evitar, que no pudimos evitar esta situación para que en 300 años vean esta placa y digan, este, oye, esto estaba bien, güey, se estaba acabando todo el planeta y estos ni cuentas se dieron. Pues no, una, había un glaciar ahí. Dos, pues sí sabíamos lo que estaba pasando, nomás que pues no nos poníamos de acuerdo, ¿no? Entonces, esto lo hace la UNAM, ¿no? La Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México, una serie de investigadores declararon extinto. Se declaró hoy extinto, aunque esto ya estaba desde el 2018, el glaciar Ayoloco, uno de los cuerpos de hielo permanentes del país. Tenemos todavía otros glaciares, pero estos expertos aseguran que básicamente van a desaparecer todos. O sea, que nos vamos a quedar sin, digo, este, si están desapareciendo los glaciares del polo norte, del polo sur, ¿no? Pues, ¿qué esperas de los glaciares que están más cerca del Ecuador, no? O sea, está complicado eso. Dicen, en la placa dice, esta placa es para dejar constancia que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicimos. O sea, si fuimos capaces de revertir esto. Y, pues, dicen que desafortunadamente, pues no es nada más el hecho que se pierda el glaciar, sino que se pierda también este agua potable que generaba este glaciar, obviamente, en otras áreas. Así como también reduce la temperatura del aire. O sea, esto hace que todo se multiplique. Parece que cada vez perdemos algo. Y ese será este. Ese es. Es este glaciar. O sea, esto ya no existe. Eso ya no existe. Y esta es la placa que, pues, pone la UNAM, ¿no? Y que, pues, bueno, nos muestra una realidad en un día bastante especial como el de hoy, ¿no? Simplemente se declara extinto este tema que ya desde el 2018 nos estaba diciendo esta situación es, este, sin precedentes, ¿no? Porque este glaciar nos había acompañado en México muchísimo tiempo, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, bueno, pues, qué tremendo, amigos. Vamos a otra noticia. Vamos a otra información. Pues, digo, hablando.